De acuerdo a lo que ha dispuesto el alcalde, nosotros hemos generado un proyecto para el presente año y esperamos que dure mucho más, que se llama huertos urbanos. Hoy firmamos un convenio simbólico, ¿cierto?, entre la Municipalidad Antofagasta, la Corporación Municipal de Desarrollo Social y Aguas Antofagasta, con el fin de beneficiar tanto a los estudiantes como a las familias en todo lo que respecta al cuidado del medio ambiente. Hoy damos el pentapí inicial en esta dependencia donde Roger, que es el técnico forestal nuestro, va a empezar a enseñarle a los adultos mayores, a los colegios, a la corporación, a generar compost y plantar las semillas para, en el breve plazo, tener un huerto urbano con todas las especies que comemos. Lo encuentro espectacular porque realmente nos está faltando mucho, mucho tener forestado todo, porque hay algunos jardincitos, pero no se ha hecho costumbre de la gente tener su huertita en la casa familiar, y que es súper gratificante. Tenemos no solamente hoy día la visita del ICEDUC, sino que también hay varios establecimientos educacionales que van a ser parte de este proyecto. Agradecemos también a la Municipalidad, a la Corporación, por sumarnos a este proyecto, el cual es muy beneficioso tanto para los estudiantes como para la familia general. Estamos muy alegres, muy contentos de que se nos haya hecho partícipes de esta bonita actividad. Antopagasta La perla vuelve a brillar La perla, la propia La la ventana Gracias por ver el video